Bienvenidos al Espacio Entrevista de Cuba Noticias fin de semana. Y en esta ocasión tengo el placer de recibir en nuestro estudio a la realizadora audiovisual Magda González Grau, directora de la gustada serie Calendario y de la película ¿Por qué lloran mis amigas? así como de numerosos telefilmes, cortometrajes y cuentos. Bienvenida Magda. Muchas gracias por la invitación. Magda, este sábado salió una nueva temporada de la revista Una Calle Mil Caminos. Usted es directora de este espacio y también cuenta con un telefilme bajo su dirección. Cuéntame cuáles son los detalles de esta nueva temporada. Bueno, ya salió El Salto, que es una historia muy linda de ambiente rural, de una niña con los caballos y su relación con los caballos, los prejuicios que hay con eso. Ya el sábado que viene sale Invisibles, una historia preciosa escrita por Amica, dirigida por mí y protagonizada por Osvaldo Doyme a Dios y un muchacho joven que trabajó en el mundo de Necesito que se llama José Raúl. Y estoy muy contenta. Tiene que ver con el apego o el concepto de la vida que puede incluso también llevar al suicidio. Y el otro personaje es un habitante de calle, que es como se le llama a los que nosotros llamamos de ambulante, buzo. Bueno, pues ahora se llaman habitantes de calle y ese es el personaje que hace Doyme a Dios. La relación de ellos dos hace que los dos, de alguna manera, cambien sus vidas. Después tenemos Abuelas y Mazmorra, que es el papel de los abuelos en la sociedad cubana, que ha tenido ahora mismo un protagonismo tremendo. De hecho, se reflejó en el código de las familias. Es una sociedad envejecida. Pero además es importante para la formación de los muchachos porque muchos abuelos ahora son los encargados de educar a los muchachos porque los padres o están en misión o están muy ocupados con su trabajo. Es decir, los abuelos tienen un papel ahí fundamental y de eso trata la... ¿Cuántos telefilmes tendrás de temporada? Los ocho telefilmes de estreno. Ha sido un esfuerzo extraordinario. Todo el mundo sabe la situación difícil que hay económica y filmar es costoso, pero se hicieron a través de la productora Patria, que hizo muchas coordinaciones. No teníamos mucho dinero, pero salieron los ocho telefilmes y realmente estoy muy contenta. Y estará conducido por actrices jóvenes. Sí, está, mira, está Anabella Arencidia, está Ingrid Lobaina, está Rosalí Suen y Carla Santos. Las cuatro actrices de calendario que hemos, de alguna manera, aprovechado que los actores de calendario se convirtieron como en líderes de opinión. Bueno, pues entonces son nuestros líderes de opinión en la parte editorial de la revista que analiza y acompaña los temas de los telefilmes. Magda, y se hace imprescindible hablar del éxito de calendario. Para usted, ¿cuál es la magia de esta serie que ha gustado tanto al televidente cubano? Yo no sé si es magia. Yo creo que ahí fue trabajo. Trabajo con los guiones, trabajo con el equipo de realización, un estudio de los públicos. Eso siempre lo digo. Uno no puede salir a la calle así, al aire, pensando que lo va a hacer bien. No, hay que estudiar a qué público va dirigido. Y los públicos cubanos están muy ávidos de ver belleza. Y tratamos esos escenarios que podían ser escenarios que están deprimidos, porque son barrios un poquito en las márgenes. Entonces, tratamos de que se vieran bonitos, que hubiera luz, que es otra cosa que también el público cubano agradece. Lo sé porque son fanáticos de las telenovelas turcas. Exacto. Y la estética de las telenovelas turcas es esa. Entonces, dijimos, bueno, vamos a tratar de esa realidad que a veces es complicada, que a veces es dura, convertirla en un acto de belleza. Y yo creo que por ahí está la parte de la forma. Y en cuanto al contenido, es que Calendario siempre se propuso llevar un mensaje de esperanza. En las peores situaciones, cuando los seres humanos ponen lo mejor de sí, como es el caso de Amalia, que es la protagonista absoluta, y el resto de los personajes que siempre se buscaba la parte buena, la parte linda de esos personajes, eso provoca esperanza. Y yo creo que es lo que tenemos que tener los cubanos. Magda, muchísimas gracias por esta entrevista y le deseo muchos éxitos en sus nuevos proyectos. Gracias por la invitación y, bueno, ojalá les guste Una Calle en el Camino, que es lo que estoy ahora trabajando. Seguramente. Y a usted le invito a continuar en Cuba Noticias fin de semana. Solo abrir el corazón te hará crecer. Hazle un espacio al amor de fe. Hay que dar, sin impedir, buscar desde el silencio una voz para sanar. Iluminar la inocencia.